¡Suscríbete al canal! Luján, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha recibido Arequipa? Bien, bien, gracias a Dios, se ha recibido muy bien. Yo vengo después de casi dos años, así que en realidad muy contenta de estar aquí. El calor está riquísimo, en la noche está fresquito, es el mejor clima. ¿Es lo que están pidiendo todas las anfitrionas que tengan para el próximo Expomín menos ropa? Bueno, por el calorcito, ¿no? Si es hasta las 10 de la tarde está bien. ¿Y para todos los fans? Sí, nada, súper linda, se ha tratado muy bien. Estamos contentas del recibimiento, la gente, muchas fotos acá, nos hemos tomado millones de fotos, así que feliz, espero poder volver, regresar todas las veces que se pueda, ¿no? Y más tarde nos vamos un ratito a bailar. Un besote, chicos, de la previa de parte de Luján y sigan bien. Bienvenida, Arequipa. Contenta de estar acá, en esta super feria, gigante, primera vez por acá, por el Perumín. Sol riquísimo. ¿Hasta ahora qué te aprecias? Buenísimo, muy bueno en realidad, el local, muy mejor, la organización, la comida riquísima. He comido un salterito, he comido rocote relleno, pastel de papa, todo bien, bien alimentada. Una vueltita. Hola, amigos de La Previa, soy Vanessa Tello y les mando un beso grande. ¿Cuál es tu nombre? Várezka. Marika, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Holanda. Holanda, ¿y qué te aprecias ahorita a Arequipa? Ya, es mi primera vez, Arequipa es muy bonita, y ya me voy a conocer más en mi librería sábado, porque ahora estoy trabajando. No conozco mucho todavía. ¿Cuántos años tienes? 22. 22 añitos. ¿Puede ser que una vueltita para la cámara? ¿Te pones una vueltita? Ya, está. Ella solita sea la vuelta. Root uit Nederland, en me zien jullie graag terug en Perú en Arequipa en los stands de MTU, Perú y George Dizel. ¿Por qué te asustas? Pero has metido la cara, pero sí. Quería escuchar un poco de su conversación. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Qué chismoso eres. Re contra el chismoso, peor que Magali. ¿Cuál es tu nombre? Yorela Luna. Yorela Luna. ¿Tú eres de? De Lima. De Lima. ¿Qué tal? ¿Qué te aprecias a Arequipa hasta ahorita? Monstruo, la comida es buenaza. ¿Qué hemos comido? A ver. Recoto relleno, pastel de papa, arroz con pollo, chicharrón de chancho, todo. ¿Tu edad? Sin comentarios. ¿Cuántos años crees que tengas? A ver, si te puede parar. Primero, dime. Ya, mira, si Achunto, ¿qué premio hay? A ver. Depende. ¿Depende de qué? Depende de cuánto me eches primero. A ver, vamos a ver. Te he hecho unos 23. Acertaste, ya. Ya, ya. Pero yo pensé que era un chapecito. A ver, ven ahí, por favor. Ah, no, no lo he traído. Ya, ahora que te ha parado, ¿por qué no te vuelves a parar? No, no, nada de vueltita. No te pasa. ¿Pero por qué? No te pasa. Para todos los chicos de la previa que nos están viendo. Es que justo me agarras en mi descanso. Ah, pero ¿qué hacemos? Mira, ella está parada. Ella. Ahorita voy a ir donde ella, pero... Ah, brasileña. ¿Cómo se llama? Fabiola. Fabiola. ¿Tú también? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. ¿De dónde eres? De Lima también. De Lima también. ¿Ustedes han conocido acá o ya son amigas de antes? De toda la vida. De toda la vida. ¿Ustedes han conocido los novios todos? Todos. Bien, todo. ¿Cuántas veces le han sacado la vuelta a ella? Ninguna vez. Ninguna vez. Que ella se entere. No importa. No importa. Ojos que no ven, corazón que no sienten. Ahí está. ¿Qué hago? Un beso para los chicos de la previa. Un beso para todos. Y seguimos nuestro recorrido aquí en lo que es Expomín 2013. Vamos a encontrar con una gran amiga. Un poquito cansada. Tú sabes que usar tacos todo el día es cansada en sí, pero bien. Bastante gente, bastante acogida y feliz porque va a ser pues la convención ya aquí en Arequipa, ¿no? Durante algunos años más. El fin de fiesta. Yo trabajo el viernes, así es que espero verlos en tempo. Ah, ya. Mi cherry. Mi cherry. Mi cherry gratis todavía. Ah, sí, pues. Un vueltecito puede ser para los chicos. Para enseñar el traje, espero, ¿no? Claro que sí. Ah, ya, ok. Claro que sí. Para que vean el corte. Ah, para que vean el corte. Mira, es bien bonito así y por atrás también, ¿no? Ahí está. Solita hace la vuelta. Solita hace la vuelta. Es que ya aprendí y ya todos son así. A eso vienen, ¿no? A eso vienen. A mí creo que vienen más a ver anfitrionas y a recibir regalos que a aprender de minería. Yo aprendí un poco de las fajas. A ver, cuéntame lo que te expliqué. Un poquito has entendido. Son fajas transportadoras que llevan el material de un lado a otro. Excelente. Lo que hacen es el empalme. ¿Para qué? Para que sea sin fin y pueda rodar y rodar y que lleves todo tu material. Un besito para toda la gente arequipeña. Y saludos a todos los de la previa. Y fotos y todo lo demás. Besos. Hola, ¿cómo estamos? Bien, todo bien. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Iyari. ¿Qué te parecías ahorita de esta convención minera? Bien tranquila, pero cansada. ¿Cómo días trabajas? Estudio. Editora de web. ¿Cómo estudias eso? A distancia. Suecia. ¿Y cómo has llegado así a estudiar hasta Suecia? Porque yo soy de Suecia, pero vivo acá. ¿Y por qué te viniste acá, Arequipa? Por mi familia. ¿Qué te pareció hasta ahorita de la convención minera? Bien, todo bien, solo que muy cansada. ¿Qué pasa solo con la alegría? No, estoy un poco cansada. Los tacos, todo me cansa. Estudio de Ingeniería Civil en las Peruanas. Futura, futura ingeniera. ¿En qué año estás? Segundo año. ¿Cuántos años tienes? 18. 18 añitos. ¿Qué bonitos son tus ojos? A ver, un close up, por favor. Sí, son mis ojos. Son de contacto, te los sacamos ahorita. No, son mis ojos. ¿Cuál es tu nombre? Wendy. Wendy. La chica de Cruz del Sur. Les mando un besito para todos y ya. ¿Futura ingeniera? Sí, futura ingeniera. ¿Estás acá de Arequipa? Sí, soy de Arequipa. ¿Me he vivido en Arequipa toda mi vida, pero soy de Cusco? Porque no hablas como Arequipeña. Sí, tengo a mi hijo de Arequipa. Sí, a ver, a ver. A la helado. ¿Una vueltita puede ser? No, tiene que ser a mi ritmo, ¿ok? Yo te voy a dar una vueltita, por favor. A ver. Ahí está. Solita se quiere dar vueltas. ¿Por qué estamos fastidiando acá los muchachos? Pobridad, por favor. Oye. Un saludo para toda la gente de Arequipa. Hola, ¿cómo estamos? Bien, bien, tranquila. ¿Cuál es tu nombre? Natalia Robredo. 5 años. ¿Soltera, casada? No, con novio. Con novio. ¿El chico que ahorita te ha venido a saludar es tu novio? No, no. ¿El amiguito para él? No sé. Cansada, pero el clima es bueno. Hay soltito en la mañana, en la noche un poquito de viento. ¿Me olvidas preguntarles de acá de Arequipa? No, de Lima. Un beso para todos, chicos. Cuídense y un saludo para la previa. Muy bien, gracias.